Así es, Mirna, amigos televidentes, y es que luego de este caos que se generó el día de ayer por esta falla eléctrica en el Aeropuerto Internacional de Tucumén, donde muchas personas, viajeros y turistas, fueron afectados, muchas horas se quedaron varados en el aeropuerto sin poder salir del país. El exministro de Seguridad, José Raúl Mulino, se refirió a este tema. Además, también hablamos con el señor Rodrigo Sarasqueta, quien manifestó que en la administración pasada estuvo trabajando muy de cerca en la administración del Aeropuerto Internacional de Tucumén. Vamos a escuchar de inmediato estas declaraciones, la apreciación de estas dos personas quienes señalaron que Panamá quedó muy mal a nivel internacional con esta situación que se dio ayer en el Aeropuerto Internacional de Tucumén. Más de cuatro horas sin luz que se dio ayer en el aeropuerto. Escuchemos. Ineptitud en función del gobierno. Eso es lo que tenemos, ineptitud, incapacidad. Al día de hoy todavía no saben bien ni qué pasó, ni ninguna explicación seria ni sensata le han dado al país, pero eso se llama improvisación en todos los niveles. Y ayer, más que el aeropuerto, fue el país el que pagó el precio a nivel internacional. Es muy lamentable, los millones de dólares que se perdieron en ese apagón del aeropuerto. Se nota la improvisación, ellos no estaban preparados para planes de contingencia. Yo tuve que ver mucho con la administración del aeropuerto, porque hay asuntos de seguridad en el gobierno anterior, y a nosotros no nos podía pasar una cosa así porque estábamos preparados para todo. ¿Cómo es posible que la planta está dañada a pesar de que haya un apagón? Me imagino la cantidad de gente molesta, eso afecta el turismo, eso afecta la incomodidad que tuvieron los pasajeros, miles de dólares perdidos, el tiempo de las personas, las citas se pierden, y fue un total caos, una mala presencia, una mala presentación que le dimos el día de ayer a los turistas y a la comunidad internacional. Lamentable, y espero que tomen provisiones para que no vuelva a ocurrir nuevamente. Bueno, reacciones del ex ministro de Seguridad, José Raúl Molino, y además del señor Rodrigo Sarasqueta, quienes se manifestaron por esta falta de fluido eléctrico el día de ayer en el Aeropuerto Internacional de Tucumán, quienes miles de pasajeros y turistas se vieron afectados al no poder salir del país. Con esta información retornamos con ustedes a los estudios en Ex Noticias. Gracias.